A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Me levantaste Y hoy me postro a adorarte No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí Permaneceré Estar a tus pies Y aquí permaneceré a los pies de Cristo Y aquí permaneceré postrado a tus pies Y aquí permaneceré a los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Me inclino a ti, Señor No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies Me cautiva tu amor Solo quiero quedarme aquí A tus pies mi refugio eres tú Mi escondite es tu presencia Solo quiero ver tu rostro Y contemplarte, y contemplarte Tienes toda mi atención Vengo a adorarte Vengo a adorarte Nadie como tú Nadie como tú Grande y poderoso Mi padre amoroso Mi padre amoroso Nadie como tú Nadie como tú Fiel y verdadero El que venció en el madero Me cautiva tu amor Me cautiva tu amor Me cautiva tu amor No hay lugar más grande que estar a tus pies Solo quiero ver tu rostro Y contemplarte, y contemplarte Tienes toda mi atención Vengo a adorarte, vengo a adorarte Nadie como tú, nadie como tú Grande y poderoso, Padre amoroso Nadie como tú, nadie como tú Fiel y verdadero, el que venció en el madero Nadie como tú, nadie como tú Grande y poderoso, Padre amoroso Nadie como tú, nadie como tú Fiel y verdadero, el que venció en el madero Jesús, Jesús Nombre sobre todo, nombre Jesús Jesús En tu nombre me levantaré Jesús Las cadenas sonras, oh Jesús Sano soy el solo Jesús, libre soy el solo fe Jesús Tú eres santo, tú eres digno Jesús Nadie como tú Jesús Jesús Nombre sobre todo el nombre Jesús Solo quiero ver tu rostro Y contemplarte Y contemplarte en intimidad Tienes toda mi atención Vengo a adorarte Vengo a adorarte Nadie como tú Nadie como tú Grande, poderoso Y Padre amoroso Nadie como tú Nadie como tú Tienes verdadero Tienes verdadero Tienes verdadero Tienes verdadero Tienes yo en el madero Jesús Y esperaré Confiaré Jesús Digno, digno Jesús Asombroso y soberano Jesús A tus pies estoy maestro Jesús Sé que hoy Sé que hoy me abrazarás Ven abrázame fuerte Jesús Jesús Alguien es libre 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 De adorar al Rey, este es el tiempo, esta es la hora De adorar al Rey y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí ¡Alguien le adora, salen tanto! Camisos, uno, dos y tres ¡Alguien le adora, salen tanto! 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 Esta noche queremos honrar a unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar ¡Alguien alguna vez cantó esta canción! ¡Alguien! 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 ¡Alguien le agrae! Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán Los muros caerán, los muros caerán, sonar mi cántico caerán Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de jubilo caerán Grito de victoria Cuando yo danzo, aumentan Dios mis fuerzas, los muros caerán Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán Si los muros caerán, los muros caerán, con gritos de jubilo caerán Hoy vamos a declararlo Caen los muros caerán, los muros caerán, caerán Saltando, saltando, los muros caerán Gritando, gritando, los muros caerán Saltando, saltando, los muros caerán Gritando Los muros caerán, los muros caerán Al sonar mi cántico caerán Los muros caerán, los muros caerán Con gritos de jubilón caerán Con gritos de alegría ¡Aleluya! Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta Al monte del Señor Celebraremos su poder ¡Vamos! 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 El poderoso de Israel Su voz se oirá Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Ellos verán Los oídos de los ojos oirán El cojo saltará Con el arco avanzará La lengua de los muros cantará ¡Oh! ¡Oh! Alguien puede gritar de ¡Luminado! ¡Luminado! ¡Luminado y poderoso es nuestro Dios! ¡Luminado y poderoso es nuestro Dios! ¡Luminado y poderoso es nuestro Dios! Alguien puede saltar aquí ¡Luminado y poderoso es nuestro Dios! 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 Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Fui creado para adorar Marcado desde la eternidad En ti está mi identidad Cristo Jesús me haces feliz Tu nombre en alto está Tu majestad Mi alto está Tu amor por mí Por siempre será Es tu Jesús Me haces feliz Soy feliz en Cristo Me salvo, me perdono Estoy completo en Cristo Él vive en mí, no vuelvo a entrar Me salvo, me perdono en mí Tu nombre en alto está Tu majestad Mi alto está Tu amor por mí Por siempre será Cristo Jesús me haces feliz Soy feliz en Cristo Me salvo, me perdono Estoy completo en Cristo Él vive en mí, no vuelvo a entrar Soy feliz en Cristo Soy feliz en Cristo Él vive en mí, no vuelvo a entrar Yo no vuelvo a entrar Y celebrar Soy feliz en Cristo Él vive en mí, no vuelvo a entrar Y celebrar Soy feliz en Cristo Me salvó, me perdonó Estoy completo en Cristo Él vive en mí, no vuelvo atrás Soy feliz en Cristo Me salvó, me perdonó Estoy completo en Cristo Él vive en mí, no vuelvo atrás Soltando, soltando, soltando Él vive en mí Él vive en mí Soy feliz en mí Él vive en mí Él vive en mí Él vive en mí Él vive en mí Por tus llagas Yo soy sano Por tu sangre Yo soy limpio Dios Eres mi sanador De las cenizas Me levantaste De tinieblas Me rescataste Dios Eres mi sanador Por tu mente Tengo vida Moraré contigo Para siempre Eres mi sanador Mi libertad Mi libertad Mi libertad Venciste en esa cruz Mi victoria está en ti De las cenizas De las cenizas Me levantaste De tinieblas Me rescataste Dios Eres mi sanador Por tu muerte Tengo vida Tengo vida Moraré contigo Para siempre Eres mi sanador Mi libertad Venciste en esa cruz Mi victoria Mi victoria está en ti Eres mi sanador Eres mi redentor Ganaste Ganaste tú por mí Seguro estoy en ti Jesús Mi confianza está solo en ti 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 Solo en ti Solo en ti Solo en ti Eres mi sanador Mi libertad Venciste en esa cruz Venciste en esa cruz Mi victoria está en ti Mi confianza está solo en ti Eres mi sanador Eres mi sanador Eres mi sanador Eres mi redentor Eres mi redentor Ganaste tú por mí Seguro estoy en ti Eres mi sanador 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 Solo en ti mi sanador Mi confianza está Solo en ti Mi confianza está Solo en ti Mi confianza está Solo en ti Solo en ti mi sanador Mi confianza está Encuentro sanidad Encuentro libertad En tu presencia Encuentro hoy perdón Encuentro salvación En tu presencia Correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Amamos tu presencia oh Dios 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 Encuentro sanidad Encuentro sanidad Encuentro libertad En tu presencia Encuentro hoy perdón Encuentro salvación En tu presencia Y correremos hacia Ti El cielo hoy está aquí Y correremos hacia Ti El cielo hoy está aquí Amamos Tu presencia, oh Dios 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 Y correremos hacia Ti El cielo hoy está aquí Amamos Tu presencia, oh Dios 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 Persona, más de lo que nos puedes dar, amamos tu presencia, Señor No hay nada mejor, no hay nada mejor Toda esta generación te mira a ti, se enfoca en ti Dejamos toda distracción, todo entretenimiento y volvemos a mirarte a ti Volvemos a mirarte a ti, volvemos a la fuente, tú eres la fuente Amamos tu presencia, Dios Amamos tu presencia, oh Dios Amamos tu presencia, oh Dios Amamos tu presencia, oh Dios Amamos tu presencia, Señor Hoy te adoramos Hoy te cantamos A una voz decimos Santo, Santo Dios Hoy nos unimos y nos rendimos Que tu reino venga ahora a este lugar Padre nuestro eres santo Tú que habitas en lo alto Hoy venimos a exaltarte a ti Como en el cielo Te adoramos solo a ti Como en el cielo Nos rendimos ante ti Tu voluntad haremos en la tierra Como lo es en el cielo Ven, desciende y reina solo tú Como en el cielo Como en el cielo Hoy te adoramos Hoy te cantamos A una voz decimos Santo, Santo Dios Hoy nos unimos Y nos rendimos Que tu reino venga ahora a este lugar Padre nuestro eres santo Tú que habitas en lo alto Hoy venimos a exaltarte a ti Como en el cielo 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 ¡Gracias! Como en el cielo, te adoramos solo a ti Como en el cielo, nos rendimos ante ti Tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo Ven, me siento y reina solo tú Como en el cielo ¡Gracias! 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 Bienvenido a este lugar Padre con mi potente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido, Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido, Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti, Señor Bienvenido, Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido, Espíritu de Dios Exaltado, Señor Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido, a este lugar Bienvenido, a este lugar Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido, Espíritu de Dios Bienvenido, Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido, Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti, Señor Bienvenido, Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido, Espíritu de Dios Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido, Espíritu de Dios 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Quitaste Mi enfermedad sanaste Mis culpas tú borraste Al morir en esa cruz Involado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Con gloria y poder Rey vencedor Alfa y Omega El gran yo soy Pronto volverás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Digno de toda la honra Cristo Jesús Marco Barrientos Envolado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Con gloria y poder Rey vencedor Alfa y Omega El gran yo soy El gran yo soy Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria 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 Cantamos Exaltado estás Coronado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Digno de toda la honra Cristo Jesús Te exaltamos Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Cristo Jesús Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Cristo Jesús Te exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Digno de toda la honra Cristo Jesús Digno de toda la honra 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 Azir Lulen de toda la honra ¡Suscríbete! Algo grande, algo digno, haremos en Dios, haremos en Dios. Lo imposible, grandes prodigios, haremos en Dios, haremos en Dios. Su brazo fuerte sobre mí, su fiesta se desalta aquí. En Dios haremos proezas, proezas. Solo en Dios haremos proezas, proezas. En su nombre, algo grande, algo digno. Haremos en Dios, haremos en Dios. Lo imposible, grandes prodigios, haremos en Dios. En Dios, haremos en Dios. Su brazo fuerte sobre mí, su diestra se desalta aquí. Y en Dios haremos proezas, proezas. Solo en Dios haremos proezas, proezas. Todo es posible, todo es posible, tú lo prometiste. Te vi, yo era, fuerte ahora soy. Yo en Dios, yo en Dios. Haremos proezas, proezas, solo en dos Haremos proezas, proezas en su nombre En su nombre Gracias por ver el video